En respuesta a la denuncia realizada por padres de familia de estudiantes del Colegio Primero de Mayo, sede del John F. Kennedy, en cuanto a la preocupación por los múltiples casos de dengue que se han presentado en los alumnos, los cuales han tenido que ser hospitalizados, el Secretario de Salud se pronunció al respecto. Primero que todo, aclararle que entre las competencias de inspección y vigilancia, la Secretaría Local de Salud no fumiga colegios ni lugares específicos. Y para poder realizarlo, nosotros debemos realizar primero una serie de acciones que venimos realizando para demostrarle y solicitarle al Ministerio de Salud y Protección Social que nos permita realizar el control químico o la conocida fumigación. Es importante también aclararle a la comunidad, a los padres de familia, que a la fecha hemos realizado la intervención de más de 120 instituciones educativas, donde desafortunadamente las de carácter público, en la gran mayoría, hemos evidenciado. Uno, falta de un plan de emergencia. Los retores, que son personas que han estudiado, que han presentado concursos y que se han capacitado para tal fin, no conocen que deben tener un plan de emergencia para sus estudiantes. Y estamos en un plan de contingencia por brote de dengue. Y segundo, no tienen un plan de saneamiento estructurado, a lo cual ya le hemos hecho varios requerimientos puntualmente. Y el más reciente, hace dos semanas, al rector de la institución, John F. Kennedy, sede principal aplicable para todas sus sedes. El secretario expresó que desde las directivas de la institución no se han realizado las labores pertinentes del plan de emergencia y de saneamiento para evitar situaciones como esta, a pesar de los llamados de atención por parte de esta dependencia. No han realizado todas las labores pertinentes. Muestra de ello es que hace aproximadamente tres o cuatro semanas que surtió un proceso de cese de actividades en el colegio John F. Kennedy. Fue la Secretaría de Salud, en vista de salvaguardar la vida y la salud pública de los menores de edad, decidimos dejar por escrito que lo mejor era suspender y que se hiciera de manera articulada, como lo hicimos, un trabajo con la alcaldía distrital por medio de infraestructura, quien hizo ajuste de los bloques uno y dos y tres, si mal no estoy, fueron tres bloques. Con Veolia sacamos una gran cantidad de inservibles, por Dios, es que estamos encontrando colegios que parecen zonas de reciclaje o de chatarrización y eso le compete al rector, mantener un plan de saneamiento, mantener podados los árboles, evitar que se generen filtraciones, evitar que se generen acúmulos de agua. Lo hemos realizado, hemos hablado con los rectores, con los coordinadores, con los profesores y en esta última etapa estamos interviniendo directamente a los estudiantes porque vemos que muchas veces hacen más casos los menores que los mismos adultos. Aseguró que se han evidenciado casos similares en otras instituciones educativas, sin embargo, no se tiene certeza de que el primer contagio se haya presentado en los planteles educativos. Hemos evidenciado que hay similitud de casos en algunas instituciones escolares, pero en las unidades de análisis que realizamos ahí sí como Secretaría de Salud, en estas unidades de análisis realmente hay múltiples factores cuando llegamos a las viviendas, cuando llegamos a sitios donde se han compartido, cuando llegamos a las instituciones educativas que no nos permiten determinar a ciencia cierta en dónde ocurrió la primera infección. Entonces, lo que sí conocemos es que hay unos sitios de mayor exposición y por eso los estamos interviniendo, por eso estamos realizando las asistencias técnicas, por eso les estamos indicando qué hay que hacer. Estamos en un trabajo articulado, como lo dice el plan de contingencia, con las demás sectoriales y de manera intersectorial con otras entidades descentralizadas y privadas para ayudar a mitigar todo este riesgo porque la clave de controlar el brote por dengue es realizar un adecuado control físico. Ante esta situación, el secretario manifestó que los casos de brote de dengue no se vienen presentando solo en las instituciones educativas del distrito, sino a nivel departamental, razón por la que han venido realizando intervenciones en diferentes sectores de Barranca Bermeja.